¡Vamos a hacer la cuenta regresiva! ¡Ándale! ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! ¡Bravo! Amigos, vamos a ver la entrevista en estos momentos con la creadora de Burbujas. Vamos con Pina y Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Estoy con Pina. ¿Cómo estás, Pina? Muy emocionada porque estamos con una persona mágica y maravillosa que es la señora Silvia Roche. Muchísimo gusto en conocerla. Igualmente, Pina, ¿eh? Igualmente. ¿Y por qué mágica y maravillosa? Bueno, porque ella es la creadora de unos personajes entrañables con los que algunos crecimos, que son los personajes de Odisea Burbujas. ¿Cómo nace Odisea Burbujas? Platíquenos un poquito. Pues mira, los personajes realmente nacen conmigo cuando yo tenía tres años de edad. Fueron mis personajes imaginarios. Con ellos jugaba yo toda mi infancia. Y luego llego ya de grande a XCW. Me encargan un programa de cuatro horas y dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo con cuatro horas? Y en eso me acordé de ellos. Y dije, ellos son los que me van a venir a ayudar, ¿no? El sapo, la lagartija, el abejorro y el ratón. Y necesitábamos, por supuesto, un humano, el profesor Memelovsky, científico, que diera toda la información. Y teníamos que tener a alguien antagónico porque si no, pues no hay movimiento, ¿verdad? Y a quién le vamos a poner, pues, al que está acabando, empezando a acabar ahorita con todo el medio ambiente, el ecoloco. Que empezó con mugrita, basura y smog y ahorita mira cómo está ya todo. Entonces necesitamos de veras la ayuda de todos ustedes. Ya el profe no se da basto con sus cuatro ayudantes fantásticos, ¿no? Para, pues, para salvar el planeta. Una música maravillosa que enseña a los niños todo, o sea, historia, enseña pasajes específicos de México, del mundo. ¿Cómo se crea esto, los planetas? Yo aprendí los planetas con eso. ¿Cómo se crea todo esto? Bueno, realmente tuvimos, podíamos decir, la gran aportación de Juan García Esquivel, ¿no? Que es un músico increíble. Y él fue el que nos hizo los primeros discos. También Nacho Méndez estuvo con nosotros, ¿no? En hacer todo lo que el Burbu Rock. Y también, pues, te digo que ellos eran los que hacían todo esto porque es una música que es completamente atemporal. Así es. ¿No? Es para todos, es para siempre. Y además, los arreglos musicales, todo. Tuvimos a los once hermanos Zabalas de coros. Te puedes imaginar, nada más ni nada menos, ¿no? Que el maestro Juan García Esquivel dijo, yo sí grabo, pero con los hermanos Zabalas. Entonces, tuvimos lo mejor de lo mejor. Y en todo lo que era el diseño gráfico, pues, al señor Moisés Velasco. ¿Quién más, eh? Que gracias a él se hizo todo lo que es el diseño de los personajes. Y también todas las ilustraciones de las revistas de Burbujas y todos los fondos de todos los 250 programas que hicimos de Odisea. ¿Cómo nace la idea de volver esto un programa cultural para niños? Bueno, realmente es la aventura más hermosa que le puedes contar a un niño. Es la historia de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Porque además ellos son protagonistas. Ellos están viviendo todo lo que nosotros les narrábamos. Entonces, teníamos todo el material del mundo. Claro. ¿Sí? Todos los problemas que íbamos viendo, que el agua, que esto, que el otro, cuidar eso, cuidar los árboles. Y nacieron para eso los burbujos. Patas Verdes, ¿no? Es el que cuida el agua. Mi mozo ratón siempre está muy, muy interesado en los arbolitos. Porque es algo que el niño puede sembrar el arbolito y cuidarlo. ¿No? Mafafa también es todo. Recoger basura, plásticos. Todo eso que nos está ahorita causando tanto daño. Y pistachón, zigzag, es el aire, lo que respiramos. Porque a veces hay tanto smog, pues que ahí se va a dar, ¿no? Se estampa contra los espectaculares. No es posible que ya no dé visibilidad, ¿no? Otra pregunta. ¿Han buscado o han llegado a ustedes la posibilidad de entrar a alguna plataforma? Ahora que está tan de moda que la televisión pasa a un término distinto que el YouTube, que el Internet. Estamos en todos lados. Estamos en Internet. Tenemos como 400 mil seguidores. Todos de la generación Burbujas, por supuesto. ¿No? Estamos ahí en Twitter. Estamos en Instagram. Mafafa tiene ahí su canal en Instagram. Y todo. Entonces, sí estamos dentro de todos los medios. Maravilloso, maravilloso. Nos falta abarcar muchos otros para llegar. Tal vez nos faltaría lo que son juegos electrónicos, juegos interactivos. Que eso es algo muy importante. Pero pues ahorita que estamos resurgiendo otra vez, pues vamos pasito a pasito, ¿no? Claro. En todo. Empezaron en el radio, les duró tres meses y los brincaron a la televisión. Entonces, en este resurgimiento les auguramos mucho éxito y seguramente nos darán pronto la sorpresa. Pero que nos vayamos mejor poquito a poco, ¿eh? No como en algún principio. Que fue muy rápido. Esa fue la odisea, ¿eh? El grabar, odisea. Esa fue la más terrible odisea que pasamos. Además, ahora en el Mujam hay un área con objetos de odisea, burbujas, pero originales. Y eso es lo que estamos ahora, por lo que estamos aquí, ¿no? Claro. Ya les tomaron ustedes video y todo allá. Ah, qué bueno, qué bueno, ¿eh? Pues de hecho... Y de Pepina la Oruga, o bueno, Katy la Oruga, ¿no? Katy la Oruga, tesoro del saber, también tenemos unas cosas ahí. Entonces, sí, hay muchos otros conceptos que rescatar y pues ampliar y darlo a conocer a las nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias, señora Silvia. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, señora. Claro que sí, ¿eh? Nos estamos viendo. Ok, Juan Amigos, pues ahora toca el turno de Ricardo, que le va a hacer una entrevista a... Moisés Velasco, que es el creador de... Bueno, el ilustrador de burbujas, de los personajes como Burbujas, y también de Katy la Oruga. ¿Vamos para allá? Bueno, amigos, bienvenidos a Juegos Joguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y hoy es un momento especial porque tenemos una entrevista muy especial. Tenemos ni más ni menos que al señor Moisés Velasco aquí. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Quién es? Pues, bueno, pues, primero que nada, tenemos un fondo muy bonito porque estamos en el Mojam, el Museo del Juguete Antiguo de la Ciudad de México, y estamos aquí por una razón muy especial. Se están celebrando 40 años del lanzamiento de Odisea Burbujas, y don Moisés aquí fue ni más ni menos que el creador de la imagen gráfica de estos personajes y otros de los cuales hablaremos ahorita. Pero bueno, hablando de Odisea Burbujas, remontémonos 40 años en el pasado, 1979. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que se dio este trabajo de Urge para mañana? Urge para ayer. Para ayer. Mire, todo empezó así medio raro porque yo estaba trabajando en una película que se llamó Los Reyes Magos, y ahí Silvia fue donde nos conocimos, pero de vista nada más. Después yo fui a… ¿se acuerda que antes existía el Injuve? Entonces solicitaban ahí ilustradores, yo fui para allá, hice un pequeño libro, un libro muy, muy leve, y ese libro lo vio Silvia porque ella trabajaba ahí de escritora. Y entonces me contactó, siendo que nosotros, que yo ya trabajaba en la película, que ella también iba mucho. Y ya de ahí nos conocimos, me platicó de sus proyectos, entre ellos de Cate Oruga. Empecé con eso, después eso lo llevó a Televisa y ahí se consiguió el contacto y el empezar un proyecto que yo no tenía ni idea cómo iba a crecer. Y ahí empezamos todo, muy poco. Se empezó primero con voces y después me dijo Silvia que la gente quería ver a los personajes. Estamos hablando de algo que empezó en el radio y que saltó a la televisión. Yo lo oía, hicieron dos horas, creo, y era nada más que hablaban y decían, se imaginaban y todo. Pero después la gente que lo oía quería verlos. Y entonces fue cuando se me encargó lo de los burbujos también, entre muchas cosas, y ya se le empezó a dar la imagen. Primero los burbujos fueron, los traté de hacer muy, muy animalitos, comer una lagartija, un sapo y eso. Pero después se tuvo que usar para las botargas y entonces tuvo que rediseñar otra nueva forma de los personajes. Que ya caminaban, hablaban, todo eso. Y ese fue uno de los retos que se hizo porque la botarga antes, donde ellos la hicieron según sé de Silvia, porque yo no fui, sino ella era la que iba, era de una sola pieza. Entonces era demasiado trabajo para los que la usaban. Trabajo y aparte incómodo porque era el calor de cuando graban todo eso y no se la podían quitar. Entonces a mí se me ocurrió hacerla en partes, hacer un tipo de... ¿Como de pantalón primero? Ajá, con las piernas de... En este caso el más difícil, no el más difícil, pero sí el que tenía más problema, era el de patas verdes. Entonces hice una especie de pantalón y después una como camiseta, era lo que era el cuerpo y después caía la cabeza. Entonces, ahora, hace 40 años quiero regresar a este punto de la creación del personaje porque, pues a final de cuentas, uno lee, uno escucha el radio y uno imagina cosas, pero en tener la tarea de ser el que crea la imagen de lo que todo mundo va a ver, esa es la parte de que yo quisiera preguntarme cómo es que funciona. ¿Cómo es que Patas Verdes llegó a tener este sombrero de copa? ¿Cómo es que Pistachón Zig Zab venía con esta paleta de colores? ¿Cómo fue la creación de cada uno de los personajes? Fue idea de Silvia. Ella quería un sapo que, pues se lo imaginaba, que bailaba, que estaba y se lo imaginó con un sombrero de copa y su chaleco, nada más se podía poner eso, si no ya sería mucha ropa. Y así es como se iba haciendo, me iba dando las ideas, dice, mira, me imagino así, o sea, y yo sobre eso me lo iba imaginando. Igual también lo del ratón, eso me costó un poco más de trabajo hacer el ratón porque como que Silvia tenía muy muy clavada la idea y yo tenía otra idea del ratón, pero ya nos fuimos poniendo de acuerdo. Y además durante 60, 60 años ha habido un ratón muy famoso, ¿no? Sí, sí, pues a uno de un grupo le dicen el mimoso, ¿no? Y así tuvo su dificultad, no fue hacerlo de ahorita a ahorita para dos horas, sino se llevó días afinándole cosas, me gusta esto, esto no me gusta, pero si se junta tal vez con esta otra idea. Y ya sí fueron saliendo los personajes y sobre eso, yo con el personaje yo lo iba haciendo y le digo sobre las ideas o sobre los detalles que quería Silvia que se le fueran poniendo. Así fue como se terminaron los personajes. Y bueno, este periodo que empezó en 1978, 79, de colaboración con Silvia, que prosperó y llegó a dar otro gran proyecto que fue Cati y la Oruga. Sí. Que aquí en la parte de Cati y la Oruga, ¿cuál fue la aportación? No, primero fue el libro. Me llevé un poquito más de un año creo en hacer eso porque yo tenía más trabajo. Yo me comprometí con Silvia para hacerle el libro, pero sin pensar en lo demás que yo tenía que hacer. Entonces le iba entregando, me iba dando tiempo para las dos cosas y el personaje se hizo, le gustó a Silvia y sobre ese personaje pues ya no hubo más que cambiarle, más que las posiciones, que esas yo las hacía y colorearlo. Fue un triunfo el color, si has visto el libro, lo hice a puras rayitas. Me encantaría ver el libro porque pues se publicó en su momento. Hace ratito, yo tengo uno pero no se me ocurrió el trailer. Le di volumen con pura rayita. Es que todo era como, pues no artesanal, pero sí estaba muy, muy… La técnica era entonces. Había que compré unas tintas que eran nuevas en aquel entonces y con todo se iba haciendo. Me explicaban que hicimos un dummy para ver qué iba en cada página y sobre eso lo que decía, entonces yo ya me imaginaba si era vertical, horizontal o podía agarrarme media página o toda la página según fuera de importancia de la historia. La única que fue de página completa fue cuando sale la madre naturaleza y otros pues era media página cuando va Pepina en un pajarito que la lleva y así que se fue este… Ah, y otra página completa fue cuando ella ya sale de mariposa. Entonces yo lo tuve que leer, lo tenía que leer y sobre eso ya pensaba yo qué iba yo a hacer y se hicieron los bocetos y ahí sí se entregaron como quedaban y ya decía, bueno, este me gusta, este tantito por acá o este definitivamente hay que cambiarlo. Y así se fue terminando y le digo a Silvia que me acuerdo muy bien que se lo entregué un 6 de enero. Bueno, acá sí ya me dijo, dices el mejor regalo de Reyes, claro que sí, me eché como más de un año me eché en ese libro. Pero valió la pena. Empieza la colaboración con los Reyes Magos, se entrega en Reyes Magos. Sí. Guau, pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con usted. Muchas, muchas cosas que se quedan pendientes para nuevas ideas, pero bueno, el tiempo en televisión es corto. Tenemos que cortar y bueno, a lo mejor amigos, quiero invitarlos a que vengan a ver la exposición aquí en el Mujam, en el Museo del Juguete Antiguo de la Ciudad de México, está en la Colonia Doctores. Está una muestra de Odisea Burbujas principalmente, pero hay mucha de la obra de Don Moisés aquí. También pueden ver parte de El Tesoro del Saber, que bueno, Creaciones de Silvia también, ahí está El Tesoro del Saber. Hay cosas bien interesantes, a mí que me gusta la música, hay unos disco posters, hay un cassette. Bueno, pues muchas gracias Don Moisés. No, al contrario, al contrario lo no es para mí, estar con ustedes. Pues yo soy Ricardo Méndez, aquí estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video